Bienvenidos a Sábados en Familia Con el afán de revalorar la identidad cultural y fomentar la integración familiar la Municipalidad Provincial de Cajamarca inauguró el evento Sábados en Familia Hoy por inaugurado este programa de Sábados en Familia y en este ambiente que además es el ambiente de todos los casamartinos Algo excelente porque une a la familia y a la población cajamarquina Bienvenidos a Sábados en Familia La Gerencia de Desarrollo Social en Alianza con TV Norte, el canal de los cajamarquinos abrió un espacio para las familias de nuestra localidad donde pueden disfrutar y compartir de entretenimiento y cultura Oye, pero qué bonito, tu pueblo y tu casa, limpia y ordenada, hija Ay, sí, pues, don Callito, es que nosotros sabemos que el orden y la limpieza mejoran nuestras vidas, don Callito Sábados en Familia va a ser cada 15 días e invitar a toda la colectividad cajamarquina a venir a este espacio que es de ellos y poder divertirse sanamente pasar un momento agradable con sus hijos, con toda la familia El alcalde Manuel Becerra, quien encabezó el evento, señaló que promover la cultura es uno de los objetivos de su gestión y por ello se realiza esta actividad que tendrá lugar cada 15 días en el complejo Capaquñán Yo invito a la población cajamarquina a que venga aquí a la Alameda de los Incas en el Capaquñán para compartir estos espacios de expresiones artísticas, culturales y también, por supuesto, invitar a los artistas mismos que quieran expresar y quieran exponer sus expresiones artísticas y culturales aquí, en este espacio, en este anfiteatro que está pensado justamente para el pueblo de Cajamarca Bueno, ¿cómo lo está pasando? Bien, muy bien No, qué más que estar viendo televisión, estar metidos en los juegos, en la computadora que venirse a divertir más que todo ¿Cómo lo está pasando este fin de semana, Sábados en Familia? Excelente idea, de verdad Nosotros apoyamos a la idea del alcalde y de todos los que trabajan con él Increíblemente, parece que el cambio se está dando y si es por cultura, ojalá que tengamos algo de que disfrutar los fines de semana Bien, invitado todo el pueblo de Cajamarca, esto es realidad Este evento se llevó a cabo en las instalaciones del anfiteatro ubicado junto a la Alameda Los Incas hasta donde se dieron cita un gran número de familias cajamarquinas para disfrutar de shops infantiles grupos de teatro, grupos musicales y una feria gastronómica Cada 15 días vamos a estar juntos con los niños, traiendo alegría, música, diversión sano, entretenimiento con la propuesta que presenta siempre de Fantasy Show y los papás que vengan con sus niños para que puedan divertirse con nosotros Gracias, chao ¿Cómo le está pasando? Muy bonito, muy entretenido todo Por su parte, los asistentes a la inauguración del evento felicitaron esta iniciativa a la municipalidad porque la cultura había sido dejada de lado y ahora las familias cajamarquinas tendrán un espacio para convivir con la cultura y estrechar lazos de hermandad Me sorprendía con esta iniciativa y espero que siga así y que la gente vea en Alcapaña Este sábado en familia que está pero estupendo porque los sábados a veces casi no tenemos que hacer y bueno, es para los chicos, ¿no? para que se distraigan ¡Bienvenidos a Sábados en familia!